Mi patrona, Loreto, necesita que mates a alguien, consigue su matón, no puedo vivir sin ti Sebastián, y un amor tan fuerte, tú lo que quieres es irte a París, puede ser mortal, no podemos vivir juntos, pero si podemos morir juntos, Cielo Rojo, hoy a las 10 de la noche por Gama.